¡Gol! ¡Despor Huancayo! ¡Angelo Cruzado! Definió muy bien Una jugada rápida Que sorprendió a todos Atrás en universitario La experiencia, la claridad Para la definición de Angelo Cruzado Ponen 1 a 0 En el monumental por ahora La U está cayendo Había sido poco hasta el momento lo que había mostrado Un ataque el Espor Huancayo Pero el fútbol tiene en eso Que si en un momento consigues una buena triangulación Quedas mano a mano Ahora muy bien Formento Para darle el pase ahí a Angelo Cruzado Que tiene el gran mérito de definir con mucha tranquilidad Ante la salida de Cook 1 a 0 gana el visitante Y celebraron todos aquí en la banca de Espor Huancayo Uno de los que más celebró fue Checho Ibarra Mira que está sentado en la banca de suplentes Hay que recordar que Cruzado Había marcado en la fecha pasada Contra Cienciano en el triunfo De Huancayo 2 a 0 Contra Cienciano El otro lo había marcado Checho Ibarra Justamente que se verá el gol desde la banca